No, 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 no se las van a poner, no, 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 por favor, no, ¿qué hacen? ¡Monos, monos! Pero por favor, no se va a dejar poner las gafas plumas. ¡Balas, cuidado! Pero, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! Pero por favor, vamos a lo nuestro, llamamos a la primera valiente. Se lució como una excelente baterista en el pijama rock. ¡Ella es Micaela! ¡Ese es el aliento del equipo cuadrado! ¡Vamos, Micael! ¡Con todo! Mica, ¿le querés decir algo a plumas? ¡Que la voy a domar! ¡Eso! ¡Esa! ¡Bien! Muy bien. Frase típica en pijama party, te voy a domar y después, ¿qué pasará? Vamos a llamar a la segunda valiente. Demostró tener una habilidad única a la hora de invocar los broches dentro del bol en el SOS. ¡Ella es Celeste! ¡Con todo, Celeste! ¡Vamos, Celeste! Celeste, ¿qué le querés decir a plumas? ¡Te voy a super extra amiga a domar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Buena frase! Si la quiero decir, si la quiero repetir, no me sale. Vamos a llamar a la tercera y última valiente. Eligió la llave correcta y le dio a su equipo la posibilidad de domar a la almohada más salvaje del mundo. ¡Ella es Constanza! ¡Vamos, Constanza! ¡Es a Connie! ¡Cuánto aguante, Connie! ¡Bien! Connie, ¿qué le querés decir a plumas? Que no le tengo miedo. Que no le tengo miedo y yo tampoco, bueno, si yo un poquito. A ver, pijameras, vamos a recordar un poquito. Enviaron un video a DisneyLatino.com. Han sido convocadas para participar de la pijamada más grande del mundo. De primera abrieron el candado y ahora están a un minuto de ganarse un viaje a los parques Disney. ¡Bisney! Antes, esto es lo que deberán hacer. Desafío final. Objetivo. Tomar plumas. Los tres pijameros, uno a la vez, deberán resistir la mayor cantidad de segundos posible sobre plumas. La sumatoria de sus tiempos tendrá que alcanzar un minuto. Ustedes hacen comedia musical, ¿no? Sí. Me quedé con las ganas de escucharlas cantar. Bueno. No es el momento, no, no es el momento. No, 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 están muy nerviosas. Estamos muy nerviosas. Están muy nerviosas. Pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora relaciones. ¿En serio? Vamos, rapidito. A ver, rápido. ¿Se animan una? Rápido, ¿eh? Cinco, seis, siete, va. Veo, veo que ves. Todo depende de qué quieras ver. Piénsalo bien antes de actuar. Si te enamoras, te puedes lastimar. Ahora sí. ¿Quién pasa primero? Vamos, con todo. Mica, venga para acá. Tenés toda la energía. Sí. ¿Eh? La fuerza de la música. Con todo, Mica. Arriba. Vamos. Arriba, vamos. Suerte. Acumular segundos. Muy bien. Vamos, Mica. ¿Cómo cantaron? Impresionante. Bueno, Mica. Mientras tanto, te voy comentando. Te vas a sentar en el centro del parche. Te agarrás con una sola mano. La otra mano tiene que estar liberada. ¿Está bien? Vamos, Mica. En ningún momento podés tocar a plumas, ¿sí? Vamos, Mica. Villamera. ¡A dobar! No te podés agarrar con las dos manos. Es una primera advertencia. Si no, se va a parar plumas. ¿Está bien? Venís bien. Así tiene que ser. Bien. Concentración. Pensá en la música. Muy bien. Venís muy bien. Aguantá. Vamos, aguantá. Bien, 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 bien. No te podés agarrar. ¡Ay! Muy bien, muy bien. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien, muy bien. Bien el aliento, bien el aliento. Bien, bien. Mucho aguante este equipo. Bueno. Estuviste 21 segundos arriba de plumas. Es muy bueno, es muy bueno. Pensé que había sido menos. ¿Eh? Pensé que había sido menos. No, no. 21 segundos es mucho tiempo. ¿Quién pasa ahora? Bien, Celes. Tranquila. Me parece que está muy... Ya te querés matar. Ya te mandó. Ya te mandó. Tranquila. O sea, sí, obviamente. Les quedan 39 segundos entre Connie y vos. Yo creo que lo podés lograr, ¿eh? Eso, no es imposible. No, para nada. Sí puedo. Sí. Vamos, con todo. Vamos. Con todo. Vos podés, Celes. Vamos, Celes. Lo mismo, sentada en el centro del parche, te agarrás con una sola mano, la otra mano liberada. Acordate que no podés tocar a plumas. ¿Está bien? Vamos, Celes. Vamos, ¿eh? Super extra domala, como dijiste. Super extra domala. Me gusta eso, ¿eh? Te voy a recontra super mega domar, habían dicho. Me parece que dijo un par de cosas más. Yo me estoy olvidando. ¡Pillamela! ¡A domar! Bien, no te podés agarrar con las dos manos. Una estrategia, ponérsele la mano cruzada en el hombro. Derecho. Bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguantamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, cayó! A ver. La realidad es esta. Están un poco complicadas, pero... Nada es imposible, Dani. Obviamente, se puede. Connie. Depende todo de vos, Constanza. ¿Con todo? Con todo. ¿Eh? Arriba. Mientras subís, te digo que para ganarse el viaje a los parques Disney vas a tener que aguantar 27 segundos. Es mucho. Pero quizá lo podés hacer. ¿Está bien? Con todo, Constanza, ¿eh? ¿Qué es, Connie? Fuerza, acordate. ¡Pillamela! ¡27 segundos! ¡Adomar! Bien. Estrategia poniéndose la mano atrás. Está haciendo bien hasta el momento. Viene muy bien, viene muy bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Acomodate, acomodate! 20 segundos. No podés apoyar el brazo. Bueno, 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 bueno. Arriba, arriba, arriba. ¡Arriba, arriba! Bien, bien, bien. Faltaba todavía un montón de tiempo. Estaban bastante complicadas. Esa es la realidad. Quedaban 17 segundos. Es muchísimo. Pero felicitaciones porque han estado brillantes. Una pijamada espectacular. Nos han regalado realmente a esta pijamada unos momentos increíbles. Así que felicitaciones. Me encantó tenerla. Obviamente. Invitamos a las pijameras rayadas que pasen. ¡Venga! Nosotros la hemos pasado muy, pero muy bien. Felicitaciones a todas, ¿eh? Ya mirá, adelante. Cómo se divirtieron. Las vi sonriendo todo el tiempo y para nosotros eso es una alegría. A ustedes les recuerdo. Esta es la pijamada más grande del mundo y se llama... ¡Pijama Party! ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Viva!